En la Biblia se describen a menudo visiones de Dios y los cristianos anticipan tener una especie de visión beatífica de Dios en la otra vida. Sin embargo, creo que no se trata de una visión sensible. No es a través de fotones que se reflejan de Dios y entran en nuestras retinas. Creo que se trata más bien de una visión mental. Dios puede hacer que una persona proyecte una visión mental de Dios. Y así, en la Biblia tenemos a menudo estas teofanías, que son imágenes mentales o proyecciones de Dios por la mente del perceptor que son causadas por Dios. Ahora, ciertamente, en el escatón, en la otra vida, en los nuevos cielos y la nueva tierra vamos a tener cuerpos de resurrección como el de Cristo. Y así, Cristo debería ser físicamente perceptible en su cuerpo de resurrección, porque Él estaba en su estado resucitado después de su crucifixión en los evangelios. Él tenía poderes sobre humanos que le permitían trascender los límites del tiempo y del espacio, desaparecer de un lugar y aparecer en otro sin recorrer la distancia intermedia. Pero, sin embargo, era físicamente perceptible por los discípulos. Así que creo que veremos a Jesús en la otra vida. Gracias. Gracias.